¡Aaaaaah! ¡Te agarre conche tumade ¡Te agarre conche tumade ni muro la venganza! Oa la 금 Hey hati guri klon Te agarre conche t爱 sumo pon hoolón ¡Madre! Oa la 금 Hey Hati guri klon ¡Glug Crack Waooon! ¡Fing! En Estito Peito En Estito Peito En Estito Pan En Estito Peito En Estito Peito ¡Pelito! ¡Ya! ¡Oye! ¡Escurito!